Música Ah, en un carrito, un carrito, un carrito Ahorita no me encontramos Maloton einen Dism what!!! señor de ahí Quedan todos los poderes Un poder universal por 160 euros, es una libreta either Auf Acabamos de encontrar esto de aquí, pero vamos a reempezarlo por esto de acá, porque cuesta lo mismo, cuesta un dólar ochenta, pero ellos están sin color, aburridos, sin gracia. Hola amiguchas, ¿cómo están? Invadiendo un ratito este video porque me olvidé de hacer el intro. Después de este video, después de comprar sus cositas útiles escolares, vamos a hacer un video de haul donde vamos a regalarle a uno de ustedes todo esto que estamos comprando. Ya sabes que mi nombre es Nelly, pero si ya conoces esta carita, me puedes decir, Nelita, oigan, bienvenidos a este canal, en serio. Esto por favor, suscríbete, darle click a la campanita porque ya sabes que YouTube es muy olvidadizo. Y que también vayas a Instagram, Nelita S, para que puedas compartir este video y para que en el próximo puedas ganarte este haul, porque ya sabes que el sorteo lo vamos a hacer allá. Les mando un abrazo de oso, nos vemos al final de este video, espero que se les gusten, que se diviertan. Bye. Pero cuesta 11,000. No puedo sacarlo. O sea, me han puesto seguro. O sea, solo por encima ya se puede. Están lindos sus colores, me muero. Colores fluorescentes. Pero mira el precio, me muero. Muchísimo, hasta una diadema tenemos aquí de regalos. Estamos ahorita en la sección de carpetitas y estas carpetas de Kiex. No sé para qué la voy a usar la dieta, no sé para qué la voy a llevar. En cualquier momento, darle uso con los archivos y las hojas que siempre están sueltas. 92 centavos. 17 centavos cada acuadro de fome. Están bonitos. Son colores fluorescentes. Este está bonito, pero está demasiado. Me siento como parte de la familia peluche. Recontra, wow. Va, se me cae. Ah, tú deje Funky Fish. ¿Por eso me voy a Funky Fish? No, claro, mira. Tiene. Ah, hice Funky Fish. Pero no tiene nada. No, está pasiva para que uno llene con su imaginación. Imaginación que no tengo. Bono. Bono. Está precioso. Son caritas adhesivas también hay. Mira, ya se han estado llevando. ¿Quieres llevarlo? No, 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 no. Caritas adhesivas. Ah, sí, las gomitas de mascar. Viene con parches. Resaltadores. A ver, deja ver. Uy, se dañó el botón. Ah, viene con borrador. Eso es lo que me estabas diciendo. Estos no son resaltadores. ¿Qué son? Una base total. Tú me dices que eran resaltadores. Oye, me magaron bien. Y es uno de estos. Se vienen surtidos. Y cuesta 4,34. Y acá, no sé para qué sirven. Porque son muy flacos. Mira, estos de aquí también puedes llevar. Difícil la decisión. Los redondos. Ya. Estos sí son resaltadores. ¿Tú sabes lo que significa? ¿Mirás mi tiempo? Sí. Estaba mirando. Sí. Estamos en Locuras Colmarque. Miren esta belleza. Cuesta 5 dólares. Chicas, no pueden tomar alcohol. Disculpe. Recuerda en ti mismo. Chicas. Pero ves. No es por diseño. Mira. Puedes. Esto sí está en. Vamos a ir a este supermercado. A Hypermarket. Si ya saben si hablo medio mocho. O hablo medio trabada. Es porque hace tiempo que no hago un vlog. Entonces, como ya fuimos a Super Paco. Fuimos a Juan Merced. Locuras Hallmark. Pero nos botaron. Ahorita vamos a ir al Hypermarket. Y luego vamos a ir a otros lugares. A comprar sus útiles. Es color. Por lo menos sé. Y estoy un poco más tranquila y feliz. Que me voy a poner esta mascarilla. Y que nadie me va a reconocer. Más o menos como cuando te pones la sábana de noche. Y tú crees que con la sábana el cuco no te va a coger. Bueno. Más o menos así. Con la mascarilla. Nadie me va a reconocer. Sin vergüenza. Vámonos. Estamos acá adentro. En el lugar donde venen útiles escolares. Por el lado de allá están las cajas. Por el lado de allá están las cajas. Ahorita estoy dándome recorrido más o menos para ver qué puedo comprar. Pero ahorita ya voy a ver un carrito para comenzar a guardar sus cositas. Vamos a coger cuadritos variables. Variables. Variados. Miren. Aquí está la chica polinesia. Muchos la deben reconocer. Mira acá están nuestras hermanas. Toc, 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 toc. ¿Qué escojo? ¿Qué escojo? Vámonos acá primero. Vamos a ver. Esto es poderlí. Yo me grabo de aquí para abajo. Pero de aquí para arriba de Madrid. No sé. Están como que muy sencillitos. Esto de aquí. Vamos a ver entonces por acá. Este creo que para mí son los favoritos. Miren, el cuesta es $2.65. Entonces vamos a llevar un cute. Está lleno. Y es súper grueso. Para el colegio y para las escuelas siempre es recomendable llevar una cartuchera ligera y que no sea tan pesada. Para que lleves tus cosas indispensables, ¿verdad? Así que creo que también le voy a llevar. Este de aquí también son unos marcadores que yo usaba cuando estaba en el cole. Así que los voy a llevar para que ustedes puedan pintar y pintar sus mandalas. Yo cuando estaba en la universidad mandaban a pintar mis artes con pinturas Stedler. Así que yo creo que es una buena marca. Amigos, ya terminé de hacer las compras de sus útiles aquí. Ya mismo nos vamos a otro lugar. Pero se me acordó que tengo que hacer unas compritas para la comida. Entonces voy a aprovechar para hacer unas compras de comida, ¿ok? ¡Ya checamos! Ya hemos recorrido cuatro lugares. Después de este video vamos a hacer el video de haul. Y pues en ese video van a ver más detallados las cosas que compramos. Entonces voy a apoyarme haciendo eso. Y luego nos vemos. Amigos, algo pasó. Van a cerrar el supermercado porque como les decía hay nuevas medidas por el tema COVID. Y van a cerrar todos los cuatro. Yo pensé que eran los cinco. Bueno, cuatro y media. Pero ahora ya tengo que apurarme comprando sus cositas. Amigos, estoy apuradísima. Ya van a cerrar aquí el supermercado. Por favor, no se me hagan alentrada. Pequeñito de lo que me hagan. Esto de aquí, miren. Son como stickers. Están bonitos. También los voy a llevar. Bueno, no sé cómo lo llamen en otras partes. Pero esto es un corcho. Aquí lo pueden ustedes usar para poner sus post-its o tarjetitas. Aquí lo pueden ustedes usar para poner sus post-its o tarjetitas. Al fin, amigas. Terminamos de hacer las compras de regreso a clase. Este último sí que me costó sudor. Y gloria. Porque estaban a punto. Miren, había muchos carros aquí parqueados. Y yo soy la única que está todavía parqueada aquí. No hay ningún carro parqueado porque ya son las 4 y pico. Y se supone que a las 4 cerraban los trabajos. Las oficinas para que ya las personas se vayan directamente a sus casitas. Porque el toque de que es a las 7. Entonces, a eso vamos. Vamos a la casita. Yo aquí tengo, bueno, las compras que hicimos. El supermercado Hypermarket. Y las compras que hicimos en el Coral. Por cierto, me compré una pillas que se veía riquísima. Perdóname. Oigan, sería buena idea, creo, hacer como que... El tag del supermercado, creo que le llama. Comenten abajo si quieren que les haga el tag del supermercado. Bueno, ahora sí. Nos vamos a la casita. Bueno, amiguchas. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les hayan entretenido, se hayan reído. Espero que de verdad también se suscriban a este canal. Yo sé que se van a suscribir... Se van a... Se van a suscribir a este canal. No se olviden de dejarle click en la campanita de YouTube. Porque ya saben que YouTube es bien olvidadizo. Nunca te lo avisa cuando uno sube un video. Y como estamos en una nueva temporada, en una nueva etapa, en una nueva faceta. Estamos tratando de hacer contenido casi siempre para subir a YouTube. Entonces, no te olvides de suscribirte a YouTube. Y de seguirme en Instagram. Te voy a dejar por aquí el Instagram. Porque ahí vamos a hacer sorteo de todo esto que viste que hemos comprado para ti. Bueno, si es que compartes, si es que le das like, si es que etiquetas a muchas personas, te lo puedes ganar este mega haul. Estarte atento a las publicaciones. Porque en la foto donde aparezcan los útiles escolares, esta es la foto que vas a tener que compartir, darle like, etiquetar. Mientras más etiquetes, más oportunidades. ¡Tienes de ganar! Me voy a callar. Manda un abrazo de oso donde quiera que estén. En serio. No te olvides de suscribirte a YouTube. ¡Bye! ¡Suscríbete!